Chumi, que bárbaro, se pasa en la cenada de Esgalán Sacamos la bola jugada para el triple de Debi Pasan 50.000 cosas en un segundo Capturamos el rebote de nuevo Tercera oportunidad Y tercer ataque, en el mismo ataque Falta personal De Dumartine Que no está en el partido No, no, está fuera, es la tercera, José, tiene razón En la tercera, saltará Cancha Wood Sí Efectivamente, está fuera Tercera, precisamente, contento de Martínez Buen detalle ahora De Gonzalo García, que le anima Porque no ha tenido una participación Afortunada en el día de hoy Chumi, Pi Debin, que pelea Ahí para cruzar la pintura, era casi imposible Había un atrasco monumental Ahí viene Bamazol, que balón para Chumi Que gorro, se lleva de Balaban Que balón, ya Se acaba la posesión Qué rápido estuvo ahí ¿Y qué nos queda? Nada Nada Posesión agotada Posesión agotada, sí No llegó a tocar Aro Ni tardero El lanzamiento de Chumi, se llevó el tapón Tiró la posesión para Burence Sí, es cierto, sí Además, terminó Las de segundas y terceras oportunidades Pero no era un Alex Galán Que ha tenido ahí Los otros Quería comentar El Quinteto viene en cancha Burence y no ha habido manera Había una sucesión loca De balones perdidos Robos Y no había forma Y ahora es Alvarado El que está en cancha Tiene a Oth por un lado Tiene a Butth por otro Balaban Quig y Balaban Que es el Quinteto Que está Ahora Por parte del conjunto gallego Sobre el parquet Del CDT Del pabellón Pedro Ferrandi Y noticia Noticia Primera falta personal De Justin Quig Con el tercer cuarto Alvarado Mete la bola Como roba El Chupi Se agota la posesión Que dan los colegiados Balón de HL Alicante Le devuelvo Le devuelvo La acción Alicante De la zona anterior Esa de todo Un baje De Censibollón En esta ocasión Alicante Con la intensidad De Chini Que se está notando Se está notando Como Como funciona Este chico Como le va Una marcha Más Al encuentro Tiene la recepción Devin Para Pitz Que está En el perímetro No es su zona Es su sitio Indica Chumi Que cruce la pintura Y lo hace Chumi Habilita la jugada De Bamba Foll Pero sacan la bola Hacia atrás La entrada Personal que hay Falta Con el lanzamiento De Pitz Abran Con el lanzamiento De Fulgures Falta de Alfredo Oth Tres lanzamientos Tiene derecho Justin MVP Y ojo Porque Oidrense Se pena Con tres faltas Personales De equipo En este tercer cuarto Faltan siete minutos Falta todo un mundo Y Debe ser Determinante Debo jose Dirse A la luna De Tunes Ludo Según Se estando En el nivel De acierto Que tenemos Aprovechamos para saludar A todos Los seguidores Del conjunto Alicantino Seguidores Del club De Orense Con el chino A través de nuestro Enlace De radio De screen Con Lirio Salacán Con los tres lanzamientos Los tres lanzamientos En el 41 35 Se escapa Del marcador Cuando hay Presiona Toda cancha Ojo Ocho Segundo Que se hacía tiempo Que le debíamos Un accidente De ese equipo Ojo De tiempo La presión Del conjunto Alicantino Que ha forzado Esos son los segundos En fracción Para el conjunto Cañego 41 35 6 arriba Los hombres De Pedro Rivero Viene Depende 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 Que bárbaro Que padezco De balón Que canasta De decir En la penetración Contra tabla Saca la canasta A lo pasado 42 puntos 43 35 Espectáculo Del bueno En esta noche De viernes Aquí en el pabellón Y a ver Que dice Los colegiados Por todo De vinos Y le dan La lucha Pero el último Al final Fue débil En tocar La bola Se salió Por la línea De fondo Volvemos Parcial de salida Bueno Ahora mismo Hace un 7-0 Iniciaron Medio Anotando Con canasta Y ahora Nos notos De la noche Parcial De 7-0 Eje Con el lanzamiento Alfredo Que les está sacando los muebles a los hombres de Ourentz en determinados tramos del encuentro Y está haciendo un partido serio el 2 al 21 de Ourentz Ewa Vamos, 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 vamos 3,3, t3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3... 3, t3, 3... Balaban, el que lanza, no vale la canasta, fuera de tiempo, hemos conseguido sacar unos 8 segundos y ahora un gran ataque, una posesión, que bárbaro como está en defensa, el conjunto de Pedro Rivelo, ganando el partido por el momento, con su defensa, hace volar, Devin a su par, con Canelaro, como va por la bola jugada del... ¡Cócanazo de gol y de fin! La falta personal de Luz, que tuvo a hacer daño en la caída del gol, que hay que desplegar la pista, ha levantado el equipo de sus asientos al público, aquí en la falta de la... ¡Una pasada! El juego que está desplegando Paco, en el tercer cuarto, el conjunto Luzentino, tú decías que había que temerle al tercer cuarto... ¿Qué rol? Pues... Usted tiene boca, se equivoca, Paco... Fuera de micro hablábamos, pues yo decía que le tenía un poco a este tercer cuarto, a los terceros cuartos, teniendo en cuenta que la semana pasada, pues partíamos con una ventaja, ¿no? Contra la leche de Río Breogar, nos metieron un parcial bastante amplio, pero sí que es cierto que en este tercer cuarto, pues bueno... Debido a esta intensidad que está inyectando Chumio Ortega, este acierto, estas jugadas de... 2 más 1, esta última que hemos visto aquí de Devin Smith, y sobre todo la seriedad que está teniendo el equipo... No por demérito de Orense, si no va bien por mérito de HLA... Dicando cuestiones de esta ventaja de 10 puntos a falta de 5.35, 5.31... Orense con cuatro faltas personales de equipo, está ya dentro de BEMUS... Yo creo que puede ser un factor determinante de las faltas personales que los queridos... Tendremos a Devin Smith lanzando ahora mismo el adicional... Si, si en el tango, 20 años, no son nada para un texto, 10 puntos... Tampoco lo son... Pero dan una pauta de lo que está ocurriendo aquí en la cancha del centro Fernández... Orense arriba ahora, 49.38, anotó el adicional Devin... Y pone la bola en juego el conjunto de Orense... Máxima renta para el conjunto alicantino, 11 puntos... Alvarado conecta con Orense... Viene la recepción Butte a punto de resbalar... Ahí le llega la bola a Balaban que... Saca falta personal... Le ha sacado falta personal en esa acción... A FOL, a FOL, a FOL... La tercera de FOL... Y eso va a pasar el regreso de Mendiola, Sergio... A la cancha, al banco... Pero dejo que Sergio Mendiola lo está haciendo muy bien... Está teniendo cada vez más minutos... No sé si... Motivado, pero bueno... Van Bajol están iniciando los encuentros... Cargándose de personales en el primer cuarto... Cuando ahora hay falta personal de Devin Smith... Ahí trató de meterse por donde no había espacio... Y cometió falta personal... Clara no la protesta Devin... Y será posesión... Resta en cinco minutos... Y seguimos con el más once... Aquí estamos... Aquí estamos... Juanito y yo... Revisando... Los viewers que tenemos en las redes sociales... Estamos revisando también... La gente que nos escucha online... Ahí ganó hasta ahora... Triple de Orense... Deja el electrónico en 49.41... Falta de 4.50... Para cerrar el tercer cuarto... Noche de Mauncesto... Noche de magia... Noche de pasión... En este viernes... Lucentino... Viene Chuby... A punto de irse de la bola... Lo grabará... Lanza Chuby... No anota... Mendiola mete la mano... No conseguimos capturar la bola... Viene Alvarado rápido en la conexión al triple... No entra el rebote al escalar... Menos mal... Bueno, hay que poner un poquito de calma aquí... Mal balance de ataque... Lucentino... Recuperamos el balón... Hay que poner calma... 15 segundos de posición... Para Devin Asunid... Se va adentro... Y le saca a Devin... Y le saca a Devin... Que carajo saca Devin... No... Pasos... 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 Si... Bonita la jugada... Espectacular... Si... Interpretó... El colegiado que había cometido infracción... Pasos... Bueno... Tengo mis... Tengo mis dudas... Tengo mis reservas... Para la jugada... Yo... Lo he visto... Dices que... José... A mí me puede el sentimiento del corazón... Yo a mí no he visto nada... Pero bueno... Hay que respetar... Las decisiones arbitrales... Cuando nos favorecen... Y cuando... Lo habla Pedro Rivero... Con la colegiado... Pero... No... No hay entendimiento ahí... Se acabó la discusión... Y se la colegiado... Y a seguir jugando... Aurense... Ahora ataque... Mete la mano Mendiola... Error inocente ahí de Mendiola... Bueno... Porque no tenía opción de ganar esa bola... Tercera falta personal de Sergio Mendiola... Y... Es cierto que... Que no tenía opción... Pero... Ojo... Porque es que cuando la caza... El arco de la Habana... Dos metros... Es muy peligroso... Entonces hay que tratar de presionar... Además... Cuando hay falta personal... En ataque... Número 26... Quiero un gran río... Quiero un gran río... Quiero... 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 Como... Le sigue hasta la silla... Con la tablilla... Le va contando... Ahí bola el juego en el parque... Qué pedazo de entrenador... Gonzalo García... Qué forma de tratar a los jugadores... Fantástico... Viene la bola... Pedro López... No se la puede hacer llegar... Ahí viene la operación... Pick and roll... Patatín... ¡Ah! Mendiola... Espectacular... Ganaza... Ganaza... 2, 2, 2... 51... 41... 3, 28... Para cerrar el tercer cuarto... Gol de la carta a Figueras... En los pilas de Caurense... Es interior la bola... Que le llega a Balaban... Qué bueno ante Mendiola... Al reverso... De gancho... Media vuelta... Adentro... Muy bien ahí... Balaban... 51... 43... Es muy rápido Balaban... Es que gana la posición... Ahí va Pitch... Por elevación... Contra Tabla... Patatín... Como se entiende... Y ha de escalar... Ahí estamos... Intercambio de golpes... José... Por ambas escuadras... Pero bueno... Ahí lo has visto... Como por elevación... El mago del balón... Ya puedes poner a Balaban... Por final... Que quieras levantar... Pues ahora... Terminó por el suelo Pitch... Antes el sorteo de Balaban... No hubo nada... Antirreglamentario... Ojo... Lanzamiento que se queda corto... Toca la red... Pero no hay ganas... La acción de Eurense... Es Pedro Lompar... El que captura la bola... Trata de moverse... Rápido para el lanzamiento... Que bueno... Lanzamiento que gana... Lanzamiento que gana... Que gana... Que gana... Que gana... Sensacional... La jugada de Pedro Lompar... Con oposición... No tuvo ninguna duda... Lanzó... Y anotó... Eh... Ampliamos la renta... Más trece... Una jugada... En la que bueno... Pedro Lompar... Ha acertado... Ha conseguido el triple... Pero sí que es cierto... Que... Bueno... Yo hubiese agotado un poco más... La posesión... No... Teníamos... Segundos por delante... Pero... Cuando un jugador... De la categoría... Y... Del... Talento... De este... De Pedro... Se ve con confianza... Es capaz de regalarnos... Lo que nos acaba de regalar... Salía con chispa... En la jugada... Le quemaba la bola en la mano... Pidió... Lanzó... Anotó ese triple... 56... 43... 2... 32... Estamos en el tercer cuarto... Estamos en Facebook... Directos... Y a través de Radio Online... Narrando... Contando y comentando... Lo que acontece... En esta noche mágica de baloncesto... Friday Night... Nos gusta... Nos gusta... Nos gusta el baloncesto... José... Y... Aquí en Alicante... Los viernes por la noche... La gente que... Quiere disfrutar... De este deporte... Sabe... Cuál es... El lugar... Para... Hacerle... Y este año... El Aleboro... José... Y más... Manero... Exactamente... Ya tenemos... Al Fleur Manero... Sobre la pista... Ya está... En un video... Veis como... Smith... Lomar... Y un galán... Que duele la pista... Ataque para... Ourense... Figueras... El que sale... Con la bola... Jugada... Ahí se quedó... Solo al esgalar... A punto de robar... Revin Smith... Ojo... Que si calla... Es el que está ahora en cancha... Le hace llegar la bola... Serrano... Como mueven ahí... La bola... Serrano... Sí... Consigue anotar la gana... Hasta 56... 45... Marcador... Dos minutos... Para cerrar... El tercer cuarto... Tiene el pico... Pit... Dince que lo cortó... El rebote lo captura... El propio Pit... Saca la bola jugada... Atrás... Devin Smith... Organiza ahora... Pedro Lompar... Va a tratar de votar... La posición... Quedan siete segundos... Seis... Cinco... Cuatro... Se juega el triple... Alex Galán... No entra... Toca Tablero por encima... Y ojo... Que Alex Galán... Como se anime... La semana pasada... Claro... Tres triples... Androgan... Y si... Buen lanzamiento... A lo loco... Era un lanzamiento... Con buena posición... Buena selección de tiro... No entra... Pero está haciendo... Una muy buena gestión... De ataque... Almería... Estamos agotando... Procesiones... Y bueno... No, se está tirando... Mal... Se está tirando... Bien... La nota... Anda vidente... Ahora... Un poco espeso... El perdido... En el ataque... Pero... Le saca... Le глаза... Le falta... Lo falta... Le saca... La falta... ... No es... Tendrá... Pero... de marcar y estamos muy acertados vamos a ver si se anima y es capaz de acertar más a este encuentro lanzamientos para orientar el primero vuela vuela no anota ese no va a pedro vamos con el segundo ahí va pedro brazos de serrano ritual en marcha lanzamiento 3 porque de 3 estaba tirando pedro cuando cometieron sobre el falta personal al tercero igual a la renta la máxima renta de la que ha disfrutado y la que ahora mismo está ganando alicante y calla figueras se busca una posición de lanzamiento no tiene se quedó sin sitio para pasar la bola no va no va está anulada la jugada está invalidada le han picado el fondo a ver si si le han picado piso la línea de fiel 57 segundos para concluir el tercer cuarto cruza línea divisoria Pedro John Pat vota con mano derecha asiste la jugada Patricón Bueno que es el que tiene ahora el balón y Satián que trata de cruzar la pintura recibe ahí bajo el aro se aleja un poquito ahora la marca León al revés con Tiyan le tocaron ahí la falta será de serrano porque punteó la mano de Tiyan sacó la falta personal es que es lo que hay que hacer ahora mismo estamos en bonos hay que intentarlo y sabemos que vamos a sacar premio seguro pues Tiyan va con el primero no anota esto negativo con la cara movimiento de cabeza de Tiyan tiene una nueva oportunidad le excesiva bien anota 59.45 amplia amplia la ventaja 14 puntos la piedra de Rivera José Figueras con mano izquierda ahora sale ahí al cierre John Pat se ha llevado un golpe en el costado izquierdo no ha llevado también el lanzamiento pide la bola John Pat ojo que estamos a 22 segundos de cerrar el tercer cuarto pide calma John Pat yo creo que pide porque le duele el golpe y tiene que frenar un poquito le cuesta mantener ahí la respiración ¿el primer gol a los russantinos? no te dejo hablar última posesión última posesión José que se la va a jugar Perrión ahora lo vemos ahí está Pedro con el trip 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 se queda corto toca la reme y que salva la bola LOS RUNU 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 la verdad es que ha sido un tercer cuarto y lo que importa es que con mucha intensidad pero ribera ha tenido la oportunidad de retar más jugadores de faltas personales llegamos con garantías para este último claro si además le sumamos que tenemos esa diferencia que ahora mismo enviando el marcador más 16 pues bueno muy mal se debería dar la costa para que no se quedase la victoria en las arcas alicantinas una victoria que nos vendría muy bien que daría si hay más chica de más confianza porque yo escribiendo al equipo de alicante el equipo de pero rivero con una confianza brutal después de haber perdido estos dos encuentros de forma anecdótica la el primero contra la vez la del gran mayor que está perdiendo por uno y la semana pasada la intensidad que están dando es una victoria nos va a dotar de más de más confianza para poder afrontar el encuentro que será el miércoles contra el saludo efectivamente en una semana tres encuentros como aquel que dice tenemos el de hoy y luego contra la fórmula y luego repetimos al más y en casa contra almanza el sábado 13 puntos pero de un par con 13 puntos y no existe con más riesgos en el marcador y grita la cali grita el público de alicante la torre del trono desfrutándose al final del partido llega el martínez para tocar ahí contra la boda que le pega en el pie sale fuera no anduvo ahí acertado serrano claro que le habían enviado una naranja envenenada a muy poca altura un balón difícil para un hombre tan alto un bueno momento de ir gestionando bien los ataques buena circulación de balón como estamos viendo y debil smith que se paga un triplazo desde este caso y desde el agua es que es brutal en Corinto, Gonzalo García, que ya se mira el partido en una forma diferente porque es triple es de los que hacen daño y abren mucha 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 distancia y habrá falta personal en el bago los 26 en este momento un poco fuera de partido bueno a ver, están 19 abajo no están con confianza están pues un poco desconectados fíjate, no están en las marcas ahora está aquí con un buen suelo en fin, no sé, yo creo que se ven ya un poco como no bajando los brazos pero sí que siendo consciente un triple ojo que huela no entra siendo consciente desde la persona demasiado fuerte el lanzamiento claro que le vuelve a la hora y falta personal ahí de Pedro John Parr esta fue muy muy clara habla ahora con Pedro Rivero Pedro John Parr será la terciora falta personal del base de la escuadra alicantina y bueno, contando los minutos más 19 el marcador para manejar ahí el tiempo del partido busca la penetración que buena la jugada saca la falta personal a Mendiola se la caen será la tercera la cuarta la cuarta la cuarta la cuarta es de Sergio Mendiola lo va a aguantar yo creo que lo va a aguantar pues ahí tomó la reina en cancha Alfredo Ott en la penetración pidió la bola y le aguanta en cancha Pedro Rivero sí, parece que sí el lanzamiento que no entra tiene derecho a una segunda oportunidad vamos a intentar hablar con Gonzalo García al término del encuentro a ver si somos capaces de detener las declaraciones de Gonzalo cuando finaliza sobre la máxima presión bienvenida para apoyar la jugada recibe pedro para el tiempo que va corriendo 822 64 46 el triple que se la juega Pedro marcador 67 46 más cuenta igual tiempo buena este es bueno pues este es también teníamos ganas de tener un partido un encuentro así no, José disfrutar de una amplia ventaja así que es cierto que bueno yo no me lo esperaba yo veía aquí a un norense que le estuvo compitiendo la semana pasada a Chocolata Estrada para Valencia y la verdad es que es que nos estamos sorprendiendo a ver a ver ha quitado sí a la acción interior recibió el balón de Pedro John Parme en Diola le ha gritó muy bien pero cometió pasos al tratar de realizar el movimiento hacia el área pero fíjate como el público anima al equipo a pesar de que hemos cometido esa red pero pues eso es lo que decía que ya iba tocando también un poco de respirar ¿no? y disfrutar porque yo estamos disfrutando mucho estos partidos a pesar de las derrotas que hemos cosechado se está disfrutando mucho aquí va a poner la bola en juego HL Alicante porque ahora no le sale absolutamente nada a Orense cualquier acción que intenta termina en un error forzado o no forzado y ahora la bola es posesión para John Parme pista larga con Wenu viene Devin Smith al reverso hay pasos hay falta habrá lanzamiento de libros para Devin Smith hizo bien el quiebro mirando la acción anterior pensé que quizá iban a pitar pasos a la acción del jugador que no fue así y desde el tiro libre para ampliar la ventaja máxima ventaja a las 21 convierte el primer lanzamiento libre más 22 y convierte Devin Smith cada vez más cerca cada vez más cerca de lograr la tercera victoria que nos igualaría precisamente con Orense en la clasificación si posiblemente nos pondríamos por delante por el tema de las quitadoras cuando ahora tenemos ahí el triple convertido el triple de Tijeras que anota para Orense buen lanzamiento 6-9-4-9 20 arriba HLA Alicante Pedro Jopar inamovible en la cancha y Sati Am el que trata de hacerle garbo o la interior Mendiola buen movimiento para el triple que era un bueno no entra y ahora Mendiola piso piso pero muy buena la circulación no es José sí, sí, sí lástima que el lanzamiento de Orense no consiguió encontrar el aro se saludan ahora todos los jugadores de HLA Alicante 6-38 para la conclusión bueno yo creo que la ventaja está siendo muy adultada y no este año está siendo muy igualado está siendo muy igualado esta temporada pero hoy yo creo que es la primera vez que vemos hay una diferencia tan amplia no anota figueras para Orense lo deja en 69 51 en la penetración que viene de bienes mira el lanzamiento todo todo que bárbaro el triple qué altura cogió para librar la defensa del conjunto gallego pero no se va a anotar ingresa en la pista Justin Bix sustituyendo a Levin Smith y bueno restan 6 minutos continúa por esta amplia ventaja de la escuadra a Lucantina cuando hay triple de Orense que no va el rebote para Nondiola y la contra organizada ya por parte de Pedro Jompar hasta la cocina saca la bola para aquí en el extremo viene Tijam hacia atrás ahí recibe el apoyo con la jugada Jompar que trata de conseguir espacio para el lanzamiento a Pedrito en el lanzamiento triple vaya noche lleva Pedro vaya noche llegó Pedro está siendo brutal los números de Pedro Jompar hoy la verdad es que con el paso del tiempo está poniéndose más a tono y el rebote que lo captura Jompar viene a la contra rápida le llega la bola a Tijam ay Pedro que tra... ay se despistó no llegó la bola manos de Mendiola a la contra y la tapa que gordo que gordo fue este Tijam que gordo bien para la jugada de Orenu arma el brazo la maté gol 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 1000 5 minutos Además 21, el público disfrutando, los jugadores buscándose, la intensidad sigue siendo la misma y además va entrechendo. Fíjate cómo Tian ha sido capaz de hacerse un code-true-codes y marcar una chapa allí en el otro aro. Así está la situación, parece que el partido no se le va a escapar ya porque Urense está intentando implantar su juego en la cancha pero no es posible, los jugadores no andan acertados. Está muy bien, cimentando la victoria en la defensa del conjunto de Pedro Rivero, quizá incluso, estoy viendo allí a Nacho Díaz pero pensé que por un momento iba a pisar el parquet, no será en el día de hoy. Y aquí se recuperará el mejor consenso hoy a día para poder aportar experiencia, juego, puntos, coraje, garra, casta, bravura. Vamos a aprovechar y vamos a hacer un comentario de los encuentros, cómo van. Caramimbre, Valladolid 67, Leche Río pero van 68, aquí en el Alicante seguimos con el 74-51. Chocolates, Trapa, Talencia va ganando de 10 en Forza Rida, 71-69. Cáceres va ganando 41-38 a Petra del Gran. Y Lóvito Huesca le va ganando 53-51 a Marín. Este es el prepaso que ha dicho el marcador en la noche de hoy. El noche de Balombustos no solo tiene el cante como pueden apreciar, sino en otros lugares del país. Bola ya en juego, es Alvarado con André y Pluta. Hay cambios en el sindaco de Orense. Ha vuelto a salir, sí, calla. Continúa en cancha, va a la van. Y ahora pierde la bola, la corte rápida para ti. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pena! Tenía tanto aro, tanta facilidad. ¡Que se le fue! Y mira al público, ¿eh? Como le reconoce el esfuerzo. Porque es que es pasando brutal, ¿eh? Este chico, ¿eh? Sí, sí, porque salió con mucha rapidez. Les ganó a todos la mano. Pero, finalmente, él y el aro solo se miraron. Es que hay que ver qué trabajo está haciendo Sergio Mendiola. Está logrando parar al Pino Cervio en sus acometidas. Yo no me lo esperaba, la verdad, ¿eh? Sale Patricio en buen lugar, el bloqueo llega. Pedro Llopar le hace llegar la bola finalmente. Por vía de urgencia, Pedro Llopar al triple de Tian 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 Tian. Y ojo porque hay recuperación, y recuperación. Gonzalo García no se lo explica, está el equipo de Urense completamente roto sobre la cancha del pabellón Pedro Fernández. Se está llevando un serio correctivo, la verdad quizás un poco excesivo para lo que tenemos, para lo que las expectativas se cumplen y se superan, uff, que bien, el movimiento de Sergio Menduela, la lástima que ejecutó el Aarón. Pues la bola para Urense, con Alvarado, al bloqueo Balaban, el lanzamiento Alvarado no entra, el rebote lo captura desde el techo del pabellón, vino a la mano, y fue así con Güelu, para capturar la bola, y ojo que viene Pedro Lompar en estado de gracia, Güelu, guau, 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 Güelu, guau, 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 glau. 3, 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 3. Vale, la verdad, fijo GS Tox, 9. 1, 51, 29. Lo 2, 2, 9. Bueno, es que, es eso, este tipo de marcadores no se ven en una competición tan igualada como esta, eh. Yo no hebatado decir que esto sea anecdótico, porque la verdad es que el equipo de Manuel 聞aro está trabajando. está muy acertado habrá que ver el porcentaje final pero es que es un poco de escándalo el triple que vuela para orense que no anota el rebote lo captura mendiola y ya para el bloqueo con el pase para el triple de jonpa y 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 La jugada de Urense, que jugada más bonita, vimos que pena que no acabó en la combinación con el pase de espaldas, todo es posible. Hasta los chicos contentos, están trabajando muy bien, están tan espectacular, agrada, el público pues lo agradece, cuando hay recuperación de Urense, hasta adentro, y habrá cambio. La gananza de Andrey, fruta, 83, 53, 30 arriba, a todo esto queda todavía un minuto 52 segundos, partidazo de HLA Alicante, el que estamos viendo en la jornada de hoy, en el CNP, en el Pueblo Fernández, se sienta Pueblo del Par, en pie, ovación de gala del público asistente. Y mientras Guillemarcos debuta, no está Leboro, el pase alicantino, que va a tener sus minutos en Leboro. De nuevo el triple de Onguelu, que tiene un peculiar lanzamiento, porque arroja la pelota con fuerza, y es gran al lado, es muy gran al lado. Ha habido cambios en el conjunto, Lucentino, lógicamente, ahí la pelea, y Satián, se recupera balón, atrás, era muy complicado, se pasa a Urenu, perdimos la posesión, fluta en la penetración de Urense, no encuentra el hueco para lanzar, no hay falta, tampoco es el que recupera la bola. Al partido loco toca a Urenu, mamma mía, qué barbaridad, qué locura. Está, está, se ha ido el partido ya un poco, pero bueno, a otros, a otros niveles, ¿no? Han entrado jugadores de menos experiencias, cada oqueros, cada día de marcos, sí que es cierto que, bueno, la intensidad, las ganas de querer hacer las cosas bien, sonó viviendo ese conjunto alicantino, quizás. Déjame, Paco, que falta un minutillo, recuerdo a los patrocinadores, que en el día de hoy están con nosotros, haciendo posible la retransmisión redpiso.es, de pinchos, pinchos y tapas, Raima, espectáculos y despedidas, y Snap Drive, tu taller de confianza. 83-53, 30 arriba, 30 arriba, le ganamos a Urense, en un partido muy serio de los hombres de Pedro Rivero, o bueno, ahí viene la penetración, jugada individual, ¡Qué pasa! ¡Vaya técnica de jugada! ¡Vaya técnica de jugada! ¡Él se la hizo, él se la comió de Juan Palomo! Está, está de dulce, Patrick, ¿eh? Bueno, pues, se ha visto también un poco beneficiado, se ha liberado un poquito de esa tensión, ¿no, José? Y, bueno, pues, eh... Ahora nota que no está sin callas para el conjunto de Urense, 85-58. El partido se va a dar por concluido ya, a falta de 10 segundos, se ha empezado a levantarte, vamos a intentar hablar con Gonzalo García. Ahora va a ser Rivero, Gonzalo García, qué detalle, mal bonito, qué felicitaciones entre ellos, balón al aire, se acabó el partido, resultado final, base de Alicante 85, Club Ondonso Baloncesto, 58. ¡Vaya técnica de jugada! ¡Vaya técnica de jugada!